Hoy tenemos un programa súper especial, nos visita Cristian Sancho y lo vas a conocer de una manera totalmente diferente, no te lo pierdas. Y acá estoy con Cristian Sancho, qué placer Cris. Gracias, finalmente. Finalmente, idas y vueltas, mucho trabajo. Sí, la verdad que sí, estuvo bueno, fue un año intenso el 2017, hoy el 2018 viene igual, pero de otra manera, un poco más relajado desde el tiempo para ordenarse uno. En aquel momento, uno trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche y llegaba a la 1 a casa y dormía poco y trabajaba mucho en base a algo nuevo. Entonces, hoy ya estoy trabajando en base a lo que conozco, por eso me organizo y me ordeno un poco más. Bueno, lo nuevo, eso que también estabas con el bailando, de repente actuando, teatro, o sea, las corridas y además entrenando, porque el bailando te demanda, es una demanda física también. No sé emocionalmente cómo te lo tomaste también, porque te puede afectar, porque es fuerte también lo que pasa ahí. Sí, sí, las emociones afloran. Primero porque estás haciendo algo desconocido. Para mí el baile era totalmente desconocido. Tuve que cambiar toda mi vida en base a ese certamen y a poder encontrar la posibilidad de hacerlo cada vez mejor. Mi idea era mostrar lo que había aprendido en la vida, que era la superación y entender que si uno iba de menor a mayor, me parece que era un lindo mensaje para darle a la gente en base al esfuerzo de uno y a lo que uno podía lograr. Y uno se va encontrando desde un lugar de mucha honestidad para con uno mismo, entonces empezás a moverte de una manera que yo siento que la gente, eso es lo que ve en la pantalla, compra eso o no lo compra. Si no le gustas, acá hay dos maneras, o uno le gusta o no le gusta a la gente y creo que lo que contamos fue muy interesante para mucha gente. Yo inconscientemente, una de las galas, conté lo que me había pasado de chico, que había tenido convulsiones, que había tenido un accidente que me había llevado a muchos problemas y muchos momentos de tristeza y de soledad en mi vida. Y que obviamente uno ante el miedo se paraliza, no hace y automáticamente para no quedar en ridículo o no caer en esa burla constante cuando uno es chico, se aísla, se queda solo, se queda en un lugar de muchas ganas, pero con mucha tristeza y mucha melancolía de lo que podría haber sido. Entonces desde ese lugar a mí me dio la posibilidad a los cuarenta y pico de años de pegar ese volantazo y de decir, pero por qué, si hoy puedo hacerlo, hoy tengo ganas, parte de mi cabeza, parte de mis ganas y parte de contarme quizás a mucha gente que cuando uno tiene ganas puede. Y eso fue lo que más me gustó de poder estar en el bailando, de que no solamente se lo conté a mucha gente, sino que también me lo volví a demostrar a mí mismo. Hablemos de este Cristian que, bueno, creció, nació y creció en Rosario. Después, bueno, te convertiste de repente en un modelo internacional, hay que recordar esa parte que estuvo buenísima también. Después la actuación, esos pasos, ¿cómo los viviste vos? Ese venir de Rosario a Buenos Aires, ¿cómo fue? Durísimo, durísimo porque a veces pienso que hubiese pasado si alguna de esas veces me hubiese vuelto porque yo tuve... Si te quedabas en Rosario, creo que hubiera pasado. En Rosario, porque la verdad en Rosario tenía una linda vida, desde un punto de vista de amigos, familia, contención, un lugar donde dormir, un lugar que todas las tardes, todas las noches, todos los mediodías había un plato de comida y uno se iba a una aventura que no sabía que iba a pasar. Bueno, a mí me pasó también, nosotros que somos del interior, o sea, cuesta ese desarraigo. Sí, y en ese momento era muy doloroso porque no había tanta comunicación como la hay ahora. En ese momento llamar por teléfono costaba muy caro, la distancia, uno no se podía ver por una pantalla, no se podía encontrar desde ese lugar que anestesiaba quizás la soledad, la tristeza, el no tener un mango, el sobrevivir constantemente con cosas que iba uno pasando. Y bueno, uno tenía muchas ilusiones, muchas ganas, mucho hambre y eso fue lo que quizás a mí me ayudó a seguir adelante. Eran muchas ganas que tenía de pasar a otra vida, de encontrarme en otra etapa de mi vida. Creo que Rosario la había cumplido en algún momento y también la ciudad me decía, arrancá, mirá para el futuro, mirá para tu vida, hacés tus sueños realidad. Y yo tenía muchos sueños desde muy chico, quería, no soñaba ni con ser actor, ni con ser modelo. ¿Qué querías hacer cuando eras chico? No, quería tener una familia, quería estar en familia. Y yo veía que en los últimos años en Rosario me habían pasado cosas muy difíciles, desde el accidente de un mejor amigo a perderlo a los 18 años, encontrarme sin rumbo, sin saber para dónde tenía que ir mi vida. Y eso fue quizás el pasaje a Buenos Aires y el pasaje a poder conocer esta nueva vida, fue la posibilidad de dejar atrás todos esos problemas tristes que tenía en ese momento, que no veía una solución posible y que generaban quizás el desarraigo, sufrirlo de tal manera porque pasaba eso, extrañaba a Rosario desde algún lugar, pero en otro lugar Buenos Aires me hacía muy bien y me daba la posibilidad de salir adelante con todo lo que me había pasado. ¿Y ahí no sabías que ibas a actuar después? No. ¿No lo tenías en mente para nada? No, no. Bueno, de repente aparecieron esos abdominales que se hicieron famosos, ¿no te cansaste que te pidan ver los abdominales? Ya, ya es parte del como. Ya es parte de vos. Sí, sí, ya lo sé. Es más, a mí me pasa que yo me imagino, yo ya tengo 43 y cuando yo estaba ya pensaba que iba a estar totalmente deteriorado en el sentido de que uno hace unos años atrás vos pensabas un tipo de 43 ya era un tipo grande. Claro, ya no, olvidate. Hoy la juventud pasa por un estado de ánimo, por unas ganas de vivir constantes, entonces pasa eso, yo hoy a los 43 me veo y me siento bien, siento que hay más tiempo, pero no me vería a los 50 y pico, a los 60 levantándome la remera. No me pidan más, vas a decir en un momento. No, ahí va a estar mi hijo, va a ver otra persona, segura que lo haga, pero sí me pasa eso, porque por ahí quizás el envase en sí se hizo una marca registrada que dentro de ese contenido que le fuimos dando con los años fue lo más quizás acertado, porque si ese envase no hubiese tenido contenido, yo creo que acá no estaríamos sentados en este momento. No, me encanta. ¿Cómo es Cristian papá? Cristian en casa, cuando llega, cuando está en casa con los chicos, con tu familia, con tu mujer. Mirá, con el correr de los años fui encontrando otro lugar muy lindo que a mí me fue dando la posibilidad de entender que era un hijo. Yo cuando nació mi hija era muy chiquito, mi hija hoy ya tiene 17 años y era muy chico y cuando nació Gael aprendí de todas esas cosas que me había dejado la enseñanza con mi hija de saber vivir como uno podía, como padre, porque vas haciendo, vas generando y vas dando cuenta que quizás los errores que uno fue teniendo desde ese padre primerizo y que fue aprendiendo, los vas corrigiendo, ¿no? Porque después vas encontrando un ida y vuelta distinto con tu hija que ya tiene 17 años, que tiene otro lenguaje. Es fuerte, ¿eh? Tener una hija de 17. Sí, sí, son dos lenguajes. No lo puedes creer. No, 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 porque ahí te das cuenta el paso del tiempo. Yo de hecho cuando voy a pequeños actos de mi hijo, cuando voy a pequeñas situaciones, ahí me voy dando cuenta de cómo fue pasando el tiempo y lo voy viendo en otro lugar porque en el día a día uno se mete en esa vorágine y juega, se divierte con mi hija, pasa por otro lugar, la conversación desde la palabra y con mi hijo pasa desde un lugar lúdico. De hecho anoche estuvimos hasta las 12 de la noche con una botella y una pelota jugando en el comedor de casa. Entonces, esas son las cosas que por ahí siento que mejor le puedo dar, las cosas que a él le divierten, porque quizás sería más fácil darle una tablet, una computadora y dejarlo ahí tirado en un sillón. Me parecía más divertido para él, para mí, y ver otra situación, ¿no? Vos te pones a pensar y a veces un chico no necesita dinero para ser feliz. Imagínate con una botella de plástico y una pelota nos divertimos durante, no sé, 40 minutos y se tuvo que ir a dormir porque eran ya las 12 y había que despertarse para el colegio el otro día. Pero parte de eso, parte de decir, bueno, se puede uno divertir de una manera, y ahí volvés a ser el chico que quizás te acordás por momentos y yo con mi hijo lo veo muy parecido a mí en muchas cosas. Mi hija es una persona que obviamente cuando era más chica era muy parecida y después obviamente van tomando su personalidad, sus características. Es una persona muy inteligente que se dedica al estudio y le encanta estudiar, le encanta aprender. Mi hijo es quizás más parecido a mí, es más vago, le gusta más jugar, es más soñador. Y desde ese lugar los veo a los dos muy parecidos, pero muy diferentes los dos en sí, con su personalidad, con sus características. Y eso a mí me emociona porque parte no solamente del laburo que uno fue haciendo, sino el laburo que también se fue encontrando en su familia, con la posibilidad de aprender constantemente a cómo ser buen padre y cómo mejorar, porque uno siempre puede mejorar y eso es lo que uno tiene que entender, que quizás lo que pudo haber hecho en algún momento lo puede hacer más adelante y podés revertir cosas que sentí que con el tiempo no fueron las mejores.